Aclamada por sus fans que esperaban su llegada como agua de mayo, Chenoa se ha mostrado de lo más orgullosa durante la firma de ejemplares de su libro, Defectos perfectos, que ya va por su tercera edición. Un libro que ha desatado todo tipo de comentarios. Estoy muy contenta. Ahora que ha pasado el tiempo y has visto toda la repercusión, ¿hay algo de lo que te arrepientas? No, todo bien, son vivencias, ya está pasado. Incluso mediáticamente ha causado mucho revuelo con algunos de los capítulos de la vida de Laura, sobre todo el terreno personal. Su relación con David Bisbal y su ruptura han creado polémicas sin ella esperarlo. En el último concierto en Madrid del almeriense de su gira Hijos del Mar, su pareja Rosanna Zanetti lucía un vestido muy peculiar. ¿Has visto el vestido de la cobra de Rosanna Zanetti? Algunos decían que era una indirecta. No, no lo he visto, no importa, es de María Escote, ya lo he visto varias veces. Ya me la han propuesto ponérmela a mí, pero he dicho, bueno, la puedo pagar tanto. Además, en el libro también habla de la relación que mantuvo hace 10 años con el guapo actor Álex González, quien solo tiene buenas palabras para la cantante. Súper bien de ti, es como para comérselo. Siempre, siempre, Álex muy bien, aparte yo hablo con él por otros medios. Sea como fuere, la artista reconoce que está muy orgullosa de su gran proyecto, porque es su vida contada en primera persona.